Buenas noches, mi gracias, aquí estamos un grupo Fortino Sorteño, nada más y nada menos que directamente desde el Valle de Mexicali con nuestro amigo secreto Norteño, compa Y échale puro músicos unidos, échale sabor, ¡sale! Norteño, Norteño Y mis tristes ojos quieren ver lo suyo, solo están llorando Y mis pensamientos juntos recuerden los sigo buscando Y mis tristes ojos quieren ver lo suyo, solo están llorando Y mis tristes ojos quieren ver lo suyo, solo están llorando Norteño, Norteño El amor bonito que tenías conmigo ya no queda nada Y hoy que me has dejado yo tengo mi alma muy enamorada El amor bonito que tenías conmigo Y mis tristes ojos quieren ver lo suyo, solo están llorando Y en mis pensamientos tengo tu recuerdo, lo sigo buscando Y mis tristes ojos, solo están llorando Y échale fortinos Y puro sabor Y puro músico sonidos del Valle de Mexicali Buscando unos ojos negros, tal negros como la noche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche ¡Échalo vivo! ¡Échalo por ti! ¡Hay la vaso en el sangre! Buscando unos ojos negros, tan negros como la noche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Buen buen sabor a llamazotar Uno por ti, sembrando Ahí no más, ahí no más Tengo una sobrina, se llama Catalina Tiene de Colombia, muy buena bailarina En el resto de la cumbia, bailamos bien fregados Nos vamos a la colega, yo me quedo asustado Me miran que tormento, yo me quedo asustado Me miran que tormento, yo me quedo asustado Me miran que tormento, yo me quedo asustado Cuando ella baila con ella, yo me quedo asustado Todo le dice, la nena Catalina Ya todos los quieren, vamos Catalina Todo le dice, la nena Catalina Ya todos los quieren, vamos Catalina ¡Echala, cojita! Tengo una sobrina, se llama Catalina Tiene de Colombia, muy buena bailarina Para eso de la cumbia, baila hoy atrás Cuando me da con ella, yo me quedo asustado Me miran que tormento, yo me quedo asustado Me miran que tormento, yo me quedo asustado Me miran que tormento, yo me quedo asustado Cuando ella baila con ella, yo me quedo asustado Y todos la conocen Nena Catalina Todo el mundo quiere Para con Catalina Todos la conocen Nena Catalina Todo el mundo quiere Para con Catalina Intercept it out Intercept it out Intercept it out